...que Begoña Gómez no tiene quien le acuse. Dice, hasta siete abogados rechazan la causa por miedo a inspecciones Hacienda, amigos. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay pánico, Hacienda. Señor Tamboleo, o sea, ¿usted cree que es normal que los abogados rechacen acusar a Begoña Gómez porque tengan miedo a las represalias, sobre todo Hacienda, que se ha convertido en la nueva Inquisición? ¿Pero es miedo a las represalias o es miedo porque no hay pruebas contra Begoña Gómez y esto solo se ha hecho con recortes de periódico? ¿Pero eso por qué lo dice usted? Bueno, pues lo digo yo porque estamos a semanas y lo veremos, es otro de mis pronósticos, a ver al final cómo sale, en que esto de Begoña Gómez se va a archivar. Porque no tiene fundamento. Y como no tiene fundamento, pues se va a archivar una vez que hayan escuchado a los directores responsables en estos recortes de periódico, ya está. Begoña Gómez, jurídicamente, en España no es nada en el ámbito público. No es nada. Ha salido el PP de Pagafantas a decir, bueno, a ver si regulamos la figura del consorte de la presidencia. La querida de acto oír es un... La querida de acto oír no son recortes de periódico. Por cierto, usted sabe que el juez ha dicho a la Unidad de Élite de Anticorrupción de la Guardia Civil que investigue a Begoña Gómez y usted sabe que Aldama, el conseguidor, ya quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía y, por cierto, la Guardia Civil ya tenía un software espía de Aldama, que es el contacto de Begoña Gómez, del cual se puede sacar todas las conversaciones. ¿Usted sabe eso? Pero eso, ¿qué delito es? No, qué delito, no sé. Que en esas conversaciones se pueden sacar las conclusiones, hay indicios y se pueden sacar las pruebas definitivas para que sea condenada. ¿Condenada en base a qué delito? Pues al delito de tráfico de influencias, caballero. Pero es que es muy difícil. ¿Sabe cuál es el delito de tráfico de influencias? Sí, 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 pero de un empleado público. No, 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 está usted equivocado. El empleado público es su marido. Ella consigue el dinero público que luego su marido adjudica. Eso se llama tráfico de influencias. Y cabe en el tipo penal perfectamente. Cabe en el tipo penal si ahora un juez lo estima así. Y el juez ha estimado que bendició si ha iniciado una investigación. Pero no ha abierto juicios, ni siquiera ha abierto juicios. ¿Pero cómo va a haber un juicio? Abierto de diligencia. A ver, a ver, es que claro, el proceso penal funciona de la siguiente forma. Usted pone una denuncia, un juez ve indicios de delito y inicia la instrucción. Y una vez que inicia la instrucción, con las pruebas que saca, pues determina si abre juicio oral o no abre juicio oral. Pero es que es el procedimiento que se hace en todos los juicios de España. Y está siendo investigada, Begoña Gómez, está como investigada. Pero ya tiene la calidad de investigada, es decir, de imputada. Sí, sí, de investigada, investigada. Imputada ya no es investigada. Por eso sí, sí, para que la gente no se entienda. De hecho, está preparando su defensa con un equipo de ahogados y todo. Porque claro, ya está siendo investigada, claro. Tiene la calidad de investigada en esos procedimientos que instruye el juez de instrucción número 41. Juan Carlos Peinado es el magistrado. Bueno, pues Juan Carlos Peinado, vamos a ver si la cita a juicio, si le abre juicio. De momento no le abre juicio. Sí, pero... La parte, esto ya es puro procesal y es cosa de ustedes. El señor Peinado no puede abrirle juicio. El señor Peinado puede llamarla a testificar. Claro. Y cuando se haga ya toda la instrucción del caso, procederá. O hay juicio oral o desestima el caso. Y si desestima el caso, pues puede haber recurso a la audiencia provincial. Pero se ha dado casos de que el juez de primera instancia ha dicho que no vea indicios y luego la audiencia provincial le ha dicho que habrá juicio oral. El caso es que... Pero entonces hemos sido, Mati, muy importantes. Si es testigo, no está investigado. Pero que no es testigo. No, no, no es testigo. ¿En qué quedamos? ¿No es testigo o es investigado? No, no, según los autos, ella aparece como investigada. Exactamente. En la cabecera de los autos, lo ha explicado muy bien nuestro compañero Aitor Guizasola, en la cabecera está puesta investigada Begoña Gómez. Y de hecho es mejor para ella, procesalmente, ojo. Pero efectivamente porque tiene derecho ya a defenderse, pero eso ya es abrir juicio. Y de momento el juicio no sabía. Que no, que no, que no, que no, eso es abrir juicio. Eso es otra fase. Esa es la otra fase, la segunda fase. La instrucción. Hay una primera fase y luego una segunda. Claro, distrucción. Estamos en la instrucción. Pero eso ya necesita un abogado defensor. Sí, 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 está preparando su defensa. Si quiere llevarlo, puede llevarlo. La fase ahora mismo está clara. El afance de diligencia está como investigada, está preparando ya, está personada, está personada la causa. Los abogados pueden intervenir en esa causa pidiendo a su vez otras diligencias. Y resultado de esa diligencia el juez puede decidir tomar la declaración o no, o puede archivar directamente las actuaciones, en fin. Ahora mismo el sumario es secreto, ¿no? Por lo que dice la justicia de sentimiento criminal. Pero no hay duda de que sí que está siendo investigada esta persona de la causa y los abogados pueden, como digo, repito, ejercer ahí el derecho de defensa y proponer diligencias adicionales a las que ya ha acordado el juez. Sí, hombre, yo creo... Yo lo que me temo es que por presiones de todo tipo y por dificultades se acabará cerrando, pero no porque no lo merezca. Vamos a ver quién era Iñaki Urdangarín, no era nadie, no era ningún funcionario. Y sin embargo se demostró que estaba habiendo un caso ahí claramente de tráfico de influencias, de como soy el yerno del rey, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que el caso es parecido. Esta señora no será un funcionario, pero precisamente está actuando de una forma que yo creo que da pie a pensar que existen razones para investigarla. Y ojalá le investiguen mucho porque va a salir mucho más. O sea... Hombre, yo entiendo a Tampoleo que le está defendiendo la precisión de inocencia. Yo realmente deberíamos también... Yo abro presuntamente. Presunto, presunto. Presumarnos a ese ánimo, ¿no? Pero cosa que no harían los socialistas si fuera al revés. Efectivamente, esa es la cuestión lamentablemente. Acuérdense la cacería que hicieron contra la alcaldesa de Valencia, que fue brutal, que la mataron. Con un pitufeo de mil euros. Y lo acabo de recomprobar y a Urdangarín le condenan por fraude fiscal. Por fraude fiscal. Bueno, pero bueno... Es una cuestión... Vale, vamos a ver. Que ahí también hubo muchas presiones y mucha historia. Al final, bueno, pues vamos a ver qué sacan de esta señora, que nos da la impresión por muchas cosas que hace y que dice, que tiene una vida muy activa y poco clara en cuanto a si es legal o no es legal, pero tendrán que ser los jueces. Yo la presunción de inocencia se la doy, pero los hechos son como para investigar.